Cuando se acababa de promulgar la reforma constitucional que creó la reforma energética, Andrés Manuel López Obrador le envió cartas a todos los presidentes y directores generales de compañías petroleras del mundo que se le ocurrieron, prometiéndoles que si ganaba la presidencia de la república, iba a dar para atrás con esa reforma constitucional. Hoy se realizó un foro sobre la reforma energética en el cual José Antonio González Anaya, el director general de Pemex, dijo que era prácticamente imposible revertir la reforma constitucional porque tendría que pasar por el Congreso y por lo menos por la mitad de los congresos locales para ir hacia atrás. Esta reforma ha logrado hasta el momento 78 mil millones de dólares, es decir, más o menos la inversión extranjera de tres años. Te prometas compromisos de inversión. No, 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 ya es dinero que está entrando. Ya llegó, ya cayó. O sea, es dinero que está entrando. O sea, ya es dinero que... Está entrando y entraron los 78 mil. No, 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 está entrando. O son compromisos de inversión. Bueno, son... No ha generado esa cantidad, David. No, pero ya se está empezando a llegar. Ya es dinero que está comprometido. La inversión que está ahí atrás de ti, con todo respeto, no se ha completado. No, no, a ver. No se ha completado. Se invertirá, debería decir ahí. Y podrían comprometerse hasta 100 mil millones. Sí, sí, sí. O sea, imagínate si entraron... Lástima que no traigo mi control. Si entraron en esto, tendríamos un problema con el tipo de cambio. Sí, sí. Si entraron en esto, tendríamos un problema serio con el tipo de cambio. No, son inversiones que ya están firmadas. Comprometidas. Ya están firmadas, ya hay contratos. Como la Ford de San Luis Potosí, que también estaba comprometida. 65 millones de dólares recuperó el gobierno de San Luis Potosí. Bueno, yo la verdad es que estoy convencido de que la reforma energética es de las grandes piezas que tiene este gobierno. Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué no lo hicimos antes. Desde mi punto de vista, lo habíamos dicho en 1940. 39. O antes de la expropiación petrolera, lo que sea. Ahora, ¿por qué dijo eso hoy el director de Pemex? Porque hoy realiza Siemens un foro sobre la reforma energética y aprovechó que había inversionistas como para calmarlos. Y hay que entender que siempre que hay reuniones entre Trump o el gobierno de Trump, o que pasa algo entre el gobierno de Trump y el gobierno de México, siempre intercambian como cortesías. En los Estados Unidos hay preocupación. Habría que recordar que el presidente del Consejo de Administración de Exxon, el Eric Steverson, que ahora es secretario de Estado, fue a los que recibió esas cartas. Hay como cierta preocupación, porque si le quieren entrar, recuerda que hay la promesa de Trump de construir un oleoducto, hay mucho interés en hacer ductos hacia México. ¿Se puede revertir la reforma energética? Tendrías que tener mayoría en el Congreso, más la mitad de los congresos estatales. Lo que podría ser alguien que no... Y además voluntad de echarla para atrás. O sea, imagínate decir, vamos a revertir la reforma energética que tiene comprometidos 100 mil millones de dólares hasta 2018. Ganar en el Congreso esa pelea, con toda la incertidumbre que te generaría en los mercados, en tipo de cambio, en confianza. Luego, la ganas en el Congreso. Luego, yo no veo que alguien pueda ganar en los congresos estatales esa cantidad de cosas. Yo no lo veo... Lo que sí puedes hacer si no te gusta es no aplicarla. Es decir, bueno, que el que esté en la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a sacar las bases. ¿Se acuerdan que íbamos a sacar las bases para la ronda 3.4? Siempre no. La sacamos el año que entra o dentro de dos. Ese sí se puede hacer. Pero la realidad es que revertir la reforma constitucional es punto menos que imposible. Remátalo, David. ¿Dónde está la crisis? No. Sigo sin encontrar la crisis. Hoy, Inegi informa que durante 89 meses consecutivos crece el consumo minorista a tasa anual. Hoy, Walmart informa que las ventas crecieron al 7.4% luego de que el mes pasado habían tenido un bache y solo habían crecido al 4.4. ¿Dónde está la crisis? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.